Saludos profes, seguimos en la última semana de nivelación, esto del 3 al 7 de junio y de acuerdo a los lineamientos y a la planificación del Ministerio de Educación para lo que es la culminación de estas actividades de nivelación pedagógica una de las últimas actividades que está dentro de esta semana antes del abordaje curricular es el análisis y verificación de los resultados de nivelación acá tenemos lo que son estas actividades, lo que fue el diseño de la nivelación, la implementación de la nivelación y ahora esta semana, esta última semana de nivelación donde los días de acuerdo acá a las fechas que cambiaron obviamente por la situación que todos conocemos de el 6 y 7 de junio donde nosotros tenemos que hacer el análisis y la verificación de los resultados de nivelación para esto se requiere de un pequeño informe, un pequeño documento que acá podemos nosotros verificar cuál es la recomendación de lo que son estos lineamientos que se nos fueron facilitados por parte del Ministerio un ejemplo del formato del reporte interno del proceso de nivelación y refuerzo de los aprendizajes esto lo que va a permitir es que nosotros podamos identificar aquellos aprendizajes que aún requieren refuerzo las cuales serán incluidos en la planificación curricular y como habíamos escuchado en el último webinar también y que debemos tener claro durante el abordaje curricular, es decir, el resto del año lectivo se mantiene lo que son los refuerzos académicos durante todo lo que es el trimestre, clase a clase temática a temática nosotros vamos a mantener el refuerzo pero ese refuerzo también es en base a estos estándares de aprendizaje que terminamos de cumplir dentro de lo que es la nivelación entonces hay que tener claro esta situación acá hay una recomendación en cuanto al formato que nosotros podríamos utilizar para la presentación de este documento como ustedes ven acá en las fechas dentro de esta última semana el 6 y el 7 de junio corresponde a este análisis y verificación de los resultados de nivelación luego de eso vamos a pasar a lo que es el abordaje curricular el abordaje curricular ya corresponde al nuevo conocimiento ya trabajando con los textos de los años lectivos que corresponden a esos años donde impartimos clase entonces acá con respecto a esto vamos a enviar un saludo al ingeniero Luis de la Cruz de Mi Mundo Matemático que nos colaboró con este formato y nos está colaborando con este formato para lo que es el reporte interno del proceso de nivelación y refuerzo de los aprendizajes acá tenemos esta situación como usted observa en lo que es el ejemplo que nos brinda acá los lineamientos donde podríamos colocar los estándares de aprendizaje y cuántos estudiantes dominan ese estándar cuántos alcanzan los aprendizajes cuándo están próximos a alcanzar y cuántos estudiantes no alcanzaron entonces con este ejemplo el ingeniero de la Cruz pues pudo elaborar este formato para el informe de nivelación donde justamente esa parte importante del dato que nosotros necesitamos está aquí tenemos el estándar de aprendizaje al finalizar la nivelación cuántos estudiantes dominan cuántos estudiantes alcanzan cuántos están próximos a alcanzar y cuántos no alcanzan al final hace un recuento del total aquí este documento tiene para 45 estudiantes que usted puede ir modificando quizá quitando celdas si es necesario si usted tiene menos o añadiendo celdas si usted tiene más entonces básicamente tenemos en este reporte interno del proceso de nivelación y refuerzo de los aprendizajes los datos informativos vamos a tener aquí lo que son los estándares de aprendizaje en este caso está modificado para lengua y literatura entonces para bachillerato que es este informe tenemos los estándares de aprendizaje de lengua y literatura de bachillerato y yo vuelvo a mencionar cómo se van encadenando todas las actividades desde el inicio del año escolar recuerde que pasamos diagnóstico a través de las matrices de resultados donde verificamos estos estándares de aprendizaje donde en el área de lengua y literatura la mayoría podría decirse el 90-95% requieren intervención inmediata entonces todos estos estándares justamente coinciden con 5 estándares de lengua para lo que es bachillerato y acá pues tenemos el espacio para estos 5 estándares entonces vamos a colocar estos estándares que corresponden a esto a estas matrices también que nos facilitó el INEVAL y el Ministerio de Educación a principios del año lectivo eso se fue encadenando con lo que es el diagnóstico encadenando con la nivelación que culmina esta semana que termina con la presentación de este informe y luego en base a esto vamos a seguir con el refuerzo y el abordaje curricular a partir de la semana siguiente que sería la semana número 6 entonces como siguiente sección están estos estándares en este caso de lengua y literatura usted puede cambiar de acuerdo a su materia está la cantidad de estudiantes está una escala cuantitativa de lo que son los estudiantes con un promedio general y una recomendación en el caso de que sea necesario un plan de mejoramiento académico acá se puede mencionar para tomarlo en cuenta información para nosotros información para subdirección o vicerectorado información para ADESE es importante que nosotros plasmemos las recomendaciones de forma clara entonces en la siguiente sección viene esto que es la parte neurálgica del informe que es el resumen de los resultados de la nivelación donde de forma cuantitativa y de forma porcentual también se nos brinda la información esto arroja cuadros estadísticos excelente trabajo del ingeniero de la cruz y al final pues vamos a culminar con las conclusiones las recomendaciones y las firmas de elaboración revisión y aprobación por parte de todos los departamentos necesarios acá están para el director de área para el director o rector de la institución para el vicerector el tutor todos pueden plasmar la firma aquí en este informe de lo que es finalización del proceso de nivelación y refuerzo de los aprendizajes ahora para que tú tengas acceso a este documento esto lo voy a dejar en el canal de Telegram el link para que tengas acceso al canal de Telegram está en la descripción de este video ahí vas a poder acceder al canal de Telegram donde vas a encontrar este documento para que puedas descargarlo utilizarlo editarlo en esta última semana de nivelación gracias por compartir gracias por suscribirse recuerda que puedes hacerte miembro del canal también estamos ahí compartiendo recursos exclusivos para los miembros del canal donde estamos actualizando esta este banco de recursos todas las semanas gracias a los que ya están unidos ya son parte de los miembros del canal y nos están apoyando en este proyecto para seguir creando contenido de valor para ustedes compañeros docentes nada más y hasta la próxima